Con cuatro días de música y actividades culturales, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, festejó sus 15 años. Clubs, los rumberos de Boston, Sangre Maíz y Los Rastrillos, fueron los encargados de abrir el último día del festival realizado en la Ciudad de México. Laura León subió al escenario con Silverio para interpretar Suavecito. Por su parte, los Rebel Cats tuvieron invitados especiales como Álvaro Enríquez de los Tres, Doctor Shenka, Comisario Pantera y Jay de la Cueva. La banda mexicana Zoé deleitó a 70.000 asistentes con canciones como Reptilectric, Soñé y No Me Destruyas. Los artistas encargados de cerrar el 15º aniversario del Vive Latino fueron Los Enanitos Verdes y Too Many DJs de Bélgica. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex. Y el nombre de mi grupo del Rock Esclavivo. ¡Viva!